Vamos a abrir nuestro Photoshop y una vez abierto vamos a dar clic en archivo, damos clic en nuevo, podemos poner un titulo, yo en este caso le voy a poner titulo carpeta, o nombre como carpeta y nos vamos a ir a estas dos opciones que están aquí en anchura y altura, creo que por lo regular en Photoshop siempre viene como pixeles o pulgadas o puntos, nosotros vamos a seleccionar centímetros en anchura y en altura, yo en mi caso le di 100 centímetros y de altura 83 centímetros, ustedes los pueden disminuir un poco mas, el contenido de fondo vamos a dar clic y vamos a seleccionar en color blanco, para que esta capa, esta capa nos va a servir como una alfombra a la que vamos a poder juntar las demás capas a la hora de hacer la edición, una vez realizado esto damos clic en ok, y tenemos lista nuestra capa, vamos a dar clic en la capa, doble clic, a modo de desbloquear, ok, y una vez realizado esto volvemos a dar clic en archivo, clic y vamos a abrir, vamos a abrir la imagen que acabamos y vamos a exportar, ok, una vez abierto esto vemos que la resolución aparece un poco opacada, lo que vamos a hacer es irnos a imagen, ajustes, brillo y contraste, y vamos a disminuir un poco el brillo, lo siguiente que haremos es convertir esta imagen en png, vamos a dar clic en herramienta de borrador, clic izquierdo, nos van a aparecer estas tres opciones perdón, y damos clic en herramienta de borrador mágico, y vamos a seleccionar prácticamente el exterior del edificio, muy bien, una vez realizado esto, vamos a mover esta imagen hacia esta capa, solamente con la herramienta de borrador, evidentemente la vamos a mover hacia la capa, ok, vemos que aquí ya esta, y vamos a aumentar su escala, nos vamos a ir a edición, damos clic en transformar, y en escala, vamos a hacer un nombre a esta capa, siguiente que haremos es agregar las texturas a la planta arquitectónica, en este caso ya tenemos aquí ya la planta hecha, lo único que tenemos que hacer es ahora agregar la producción, tenemos que tener en cuenta ya los materiales que vamos a asignarle a cada uno de los espacios, vamos a abrir, la primera que vamos a abrir va a ser para el piso, una loseta, en mi caso yo voy a agregar una loseta, voy a agregar losetas a cada uno de las principales áreas. la vamos a contraponer sobre el plan que hemos hecho ya en png, la vamos a mover hacia abajo, y vemos que aquí si, la podemos colocar inclusive hasta abajo de los muebles, una vez hecho esto, muy importante también agregarle un nombre, una vez que tengamos ya colocada la capa vamos a ir duplicando esta misma capa, a modo de llenar los espacios donde esta textura se requiere. Música 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 En el caso de esta parte dije que el baño va a ir de otra textura, el piso va a ir de otra textura, lo único que tenemos que hacer es dar clic en herramienta de marco rectangular para una mayor precisión y seleccionamos completamente esta área. Música Música Vamos a proceder agregar las texturas del estéreo, vamos a volver a abrir la textura que nosotros queremos poner en el piso, Música 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 Y es seleccionar y seleccionando, Música 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 clic izquierdo y yo recomiendo siempre esta opción, esta del círculo y vamos a dar tamaño y vamos a seleccionar una parte que sea hasta cierto punto que esté limpia de esto, de estas, de las líneas que marcan su límite. Vamos a apretar la tecla A al momento de seleccionar y le vamos a ir duplicando por toda esta parte que está aquí. Una vez que tengamos seleccionado esta área, vamos a apretar aquí en relleno de color o ajuste, damos clic en este circulito, color uniforme y nos vamos al color negro. Vemos que se no selecciona otra capa. Vamos a disminuir su opacidad. Así que podemos igual duplicar esta capa y solamente iré seleccionando por lo demás. ¡Gracias! 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 Y voy a proyectar las sombras. En este caso yo voy a elegir como si el sol estuviera dando del lado noreste. Pues te asombra. Y es lo que voy a hacer con la herramienta del lazo poligonal. Bueno, vamos a seleccionar cada uno de los controles. Ahora bien, vamos a agregar sombras en todo el edificio y lo que tenemos que hacer básicamente es seleccionar sus esquinas, sus accidentes. ¡Gracias! 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 Lo siguiente que vamos a hacer es darle contraste a las texturas. Vamos a empezar primero por el pasto, vamos a empezar por el pasto exterior que está colocado aquí. Entonces vamos a ir a imagen y a curvas. ¡Gracias! 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 No, no, no. En este caso, es recomendable que descarguen, lo pueden hacer en las páginas que he recomendado principio árboles png pueden descargar yo tengo estos que ya son como para planta voy a ver primero esto que es una palmera porque en este caso vemos que la palmera no está en png podemos nosotros hacerlo si tiene un fondo completamente blanco lo único que tenemos que hacer es esto y 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